Luego de la reunión con funcionarios del consulado americano, todo está listo para que se reinicie el programa Cabecitas Blancas y en el primer grupo 50 personas visitarán a sus hijos en el vecino país del norte, informó el director de la INDEMAYA, Erick Villanueva Mucul. Se espera que el primer grupo, luego de cubrir los requisitos, viaje en tres meses. El consulado americano aquí en la ciudad de Mérida nos autorizó reiniciar el programa Cabecitas Blancas. La autorización de las autoridades norteamericanas, particularmente del consulado, que nos permitiera otorgar las visas necesarias para que viajen los adultos mayores a visitar a sus hijos. Villanueva Mucul informó que la tramitología es gratuita y nadie del instituto cobra por algún servicio. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.